Hola, buenas, soy María Pina Fañana, soy sabro desde mi librería en Viescas y como se acerca a San Jorge, voy a haceros unas pequeñas recomendaciones de unos libros. Os voy a presentar en primer lugar a Silvan, que es un ser mitológico del Pirineo Aragonés que nos va a llevar a una aventura muy chula sobre los árboles y los animales. Creo que es un árbolo ilustrado bastante bonito, que os puede gustar tanto mayores y pequeños y es mi recomendación para los niños. Y también os voy a sugerir este libro que se llama Mujeres, Migración en la Modernidad que es un libro sobre las mujeres a principios del siglo XX, de lo importantes que fueron ellas en sus casas y en todo el Pirineo, la importancia que tuvo una mujer en la sombra, ¿vale? Y nada, espero que os gusten. Recordaos a todos que el día 23 por la mañana estaremos de 9 y media a 1 y media en la plaza celebrando el día con todos los que os queráis acercar. Así que nada, feliz San Jorge. Hasta pronto, nos vemos.